¿Con los sentimientos no es? A usted A usted y yo Juanco, la despotada viene como de usted chiquita Carmelo Hola Bienvenido otra vez A nuestro canal A nuestro canal El Go Play Go Play Lorena Como usted lo prometió en otro video me voy a expresar dijo usted Va a decir su nombre Su apellido Pasando No Si pasando Ya es otro video volvemosle Otro video más Otro video más Que quiero que incentive su amor hacia esa persona Yo se se miran bonito como pareja Ya los he visto Ya los he visto ¿A dónde? Cuéntenme Ja Mira si aquí la gente hasta los caminos tienen ojos usted Ah no hasta los palos ¿Oyen? Si ¿Los palos oyen? Si Es cierto Ja ja No van a andar oyendo Pero ¿Los van a esconder al otro lado oye? Sabían que Al ponerse digamos que Una conversación Hay gente metiche por decirlo así Digamos como uno cuando está pequeño hace una locura Yo hice una locura una vez Que estaban hablando dos personas ya mayores Se oía medio pero no se alcanzaba a distinguir lo que decían Pero al poner un vaso y poner el oído se oía clarito Claro Traspasa una pared perfecto El vaso es así pegado Ajá Pegado como Con la trompa Con la pared Y vos vas a estar oyendo con los culitos del vaso Se oye perfecto Por despacio Bueno depende que tan grueso sea la parte Si verdad Porque usted tiene como Si no me echa un vaso lleno por el vaso Un vaso con un vaso Un vaso Ya sé que ese secreto Carmelo no lo sabía pero Ahora en día ya no va a poder hacer ni llamadas en su cama usted Yo me ponía otro ¿Cuál era Carmelo? La tarjeta dejó por abajo Pegada Ajá No, yo dejalo un vaso Esa si es pegada así Esa ya lo has hecho Mencho Si Imagínense Ya está viejita O como que ustedes Veamos que En cierta pared Tira un poliducto Ajá Sobre tu idea Una cierta cosa verdad Ajá Tienen razón Hemos llegado al punto Todos los crían Y ellos se juntan Mencho y Juan Que rico va Menchito El clima está sabroso Lorena pues si Y entonces se va a expresar No nos quiere con nosotros En otro Ya está Verdad que ya es el colmo Carmelo Ya tiene que decirlo ahora verdad Ya Porque yo sé que usted Ya Ya sabe que ella tiene novio y está de acuerdo Y ya es normal que Eso no sé todavía No me lo han dicho ¿Cómo no lo vas a ver? Pero este Sé que no tiene si Platicas con uno Porque recuérdense Que ella es una menor Esta lo conoce Ya dicen Mencho Estuvieron conviviendo En la misma tata Con él Es que viene Que decepciono de su papá Es que lo que dijo Carmelo Es algo muy serio Porque recuérdense Que uno de papá Si Tiene que darle salida a las hijas Porque es una menor Hablando la verdad No sabe Él vino a la casa Pidió permiso Estaba usted ¿Dónde estaba? No sé Ni quién decía ella Y que tanto Las han visitado Una vez vino Guau Bueno Ya dijimos ese tema Porque si lo metemos en ese tema Nosotros chistamos Y si chistamos Nos tomamos una coca Vamos a seguir aquí Ya no dio coca Ya no dio coca No porque le salen Es una coca Fíjense que la coca Ya es finada En El Salvador Ya no hay Ya no Solo la salbacola Y la salbacola Trae un chupino No Se acuerdan cuando yo les dije La vez pasada Pero ya no es Es una mentira Mucha buena No digo Pero sí que la salbacola Viene muy mala No Viene insípida Jugo O un fresco de mango Licuado Yo a veces compro Melones Compro piña Compro Cositas Piña A mi el fresco es el mejor El de melones El de piña Si a mi igual Me gusta Ah y compro horchata Este Pues es mejor hacer un fresco natural Pero lo que si me Lo que Yo no dejaría de decir Me gusta y mucho Es como de mango licuado De granadilla Ay si de granadilla rico Ya en el tiempo que hay elote De granadilla Como se llama esta otra cosa Pero de limon Ay el limon Que rico De ese nunca de tu comida Tomada No yo tampoco Mamey 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 Si yo Mamey se echa junto con la piña No yo me lo tomo el puro Puro mamey Fíjense que yo Y es bueno comérselo así De la muy sosa Yo lo he tomado Si es que yo la ve Y allá arriba A los frescos Ok Yo no lo conocí ya Y le dije Es como sin cuya Como zunza Es que así son El color del mamey Y adentro es como que Los mangos nos acabamos de comer Amari Y vengo y le digo Como no lo conocí Y le dije Es que es un sábado Que son No como se mueve Como el palo es un palo derecho alto Y le dije Mamey Bueno Para fresco Y comerlo así Tenia uno maduro Me lo dijo Y lo prometo Yo le dije Traje como unos quince Así Ellos Así son de delgadito Porque traen una semillota dentro O poca la carne Si porque la carne Nosotros la hacíamos Bueno yo en un comedor Donde trabajé Antes En el tiempo que entré al canal Yo estaba trabajando en un comedor La señora siempre hacíamos Casi todos los días fresco Es piña y echábamos un mamey Y lo picábamos Como picaba un manguito Ok Y allí se echaba revuelto Si es rico Pero es como que usted está comiendo Un mango sazón Juan El color Lorena Si Por que traes esa gran sonrisa pues Vamos a ver Papá le voy a chistar No pero que Es bueno Si Bueno Carmelo que tanto valor tuviera usted De montarse una vaca Si Dice que Bien ¿Cree que lo hiciera? Tenga cuidado No eh Un prensón Si Porque el ganado tiene Che Eso es cierto Si Y el tiene la malla Como lo puede agarrar un Y son vivos Solo agachan la cabeza Y la levantada Normal nunca le va a tirar así por enfrente No que solo decantean tantito Y el cabazo por baja Ajá Porque el cabo nunca lo tiran recto Si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ajá Porque el animal así por enfrente No le hace nada a uno Por bajo hay que ir ya Ellas pegan la cabeza Sí Pero de medio así De lado ya Ya Pase Lorena Usted venga al frente Que tenga que ir chistando Si Sentir más el amor Una vez yo no salí Ajá Los animales lo hacen que aprenda uno Yo sé Carmelito Porque este Nunca así uno va a aprender A tener más De que no tenga animales Y una vez me tope así A un buey Ajá Así Entonces Tené cuidado Yo le esperaba para adelante Y no de medio lado Si Ajá Yo ya he tenido ciertos Así Que me han seguido Las vacas paridas Ah si Juan Es como la patada de la vaca Si La patada de la vaca Nunca hay que esperar Es a un lado Ajá Aquí A un lado Pero también son patadas Si Gracias a dios Yo nunca me he pateado Hasta matan los perros de una patada Ya han matado Yo he visto ¿Cómo? Me desengañé Fíjense que una vez Me dijeron por abandonar Me dijeron gente de animal Bueno yo no sabía Ignorante Le puedo decir así Porque uno así Cuando empieza va ignorantemente De un animal Viene esta Si Viene le pede así ¿Cuándo? Saca la patada Vale que para adelante Me dice Me dice Si vamos para atrás Me agarra Compares la sacan así A un lado Si Y si uno se les aparta a la par Solo a darle van a uno Cabalitos Así es Incentivando el amor Así es Ay boludo Bueno pues amigos suscriptores Gracias por estaros acompañando En esta hermosísima serie Pues decirle que Ay si para Nos gustaría pues Llevarle pues Alegría de otros lados Ir como a otro lado Pues nos falta un integrante También hoy Este era camino Antiguo Necesito siempre un callejón Que dejan Desperado los dos terrenos Este por arriba también Ay Está mal usted Si Prácticamente antes Era el callejón Donde Rainaba muchísima gente Aquí donde pasaba Mi tío Agustín Ahí vivía mi tío Agustín Río Agustín Finado No 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 Pero aquí ha bajado siempre Finado O no finado Bien Mi abuelita Ella es mi abuela Mi tío Agustín Es el Ay falleció Ahí tenía su casita De adobe Su naranjero Aquí había un naranjero Por aquí estaba un palo de naranjo Había varios palos de naranjo Aquí había un naranjo Aquí estaba cerrado Esto no era callejón Esto está Últimamente estos años Que bonito va Aquí tenía Yo quisiera digamos Que Regresar 7 años atrás Y andar caminando aquí Y de allí volver a adelantar Esto era muy inteligente Fíjese Juan Porque aquí no había estos callejones Sí Todo eso lo llamaban pleito Porque eran unas montañas Y en realidad era un pleito Para quien se quedaba con ahí Un pleito Y fíjese Que aquí Todo cambia al tiempo Porque aquí No era como es ahorita No Aquí todas estas casas no existían No Era una piñalera Ah sí Dime que piñales eran Para allá no era casa Nada Antes era bien bonito Era más montañesco Callejones Es piñalera Aquí Como si imaginar uno Que iba a meterse un carro Por esta zona Jamás Y hoy si motos Carros Circles De todo Entonces Sí Y lo bonito es que hoy en estos callejones Se mete el panadero Prácticamente le llevan el pan Casi Casi se lo da Mojado Juan Es que antes había pan solamente que hicieran acá en el lugar Y si venían vendiendo pan en un guacal y venían por las casas Así en el lomo Eran javas las que andaban Ajá Vaya en cambio Mi padre vendió pan como un año Sí Fíjense que no le voy a contar Ajá No me lo van a contar Dicen que no me lo van a creer Vaya no le vamos a creer Ya conoces la gallinita La montes Gallinitas Sí Y yo no sé Si de ahí iba salido O de aquí Pero fíjense que con las gallinas andabas aquí Ah Fíjense que aquí ¿Cuándo pasó eso? Ayer Y yo me lo he querido así ¿Ayer? No les iba a contar No le vamos a creer Ajá Y entonces Son las patillas rojas Sí Pero bien bonitas Y salgo detrás de mí Ahí se fue así Pero así está bien bonita ¿Será de alguien? No creo No creo Montes Sí hay en las montañas Se juntan con las gallinas No no Si salió de aquí O salió de aquí Pero con las gallinas de izquierda Ah pues bien Yo así no las conozco yo Me lo quedé viendo Y salgo De trapa Ay se fue así Vaya así no las conozco Pero mira que bonitas muchachas Algún día las voy a conocer primero Ojalá Así como es el de Mencho pues Se juntan con la gallina Es muy cierto Bueno pues con estas imágenes Creo que los vamos a ir despidiendo De este video Que es para go play Primeramente les vamos a dar gracias A todos nuestros amigos Que nos estuvieron viendo Y esperamos que nos sigan viendo Porque no terminamos Hasta aquí estos videos Pues nosotros siempre les llevaremos Los llevamos En cada canal Los vamos motivando Con muchas cosas diferentes Así es Y esperamos que siempre estén apoyándonos Gracias y que Dios los bendiga Así que nos vamos a pasar a retirar Vamos a la próxima Proximo 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 Tienes